Muy bien, vamos a ver una pequeña explicación acerca de lo que es la sierra cinta. La sierra cinta en sí, ya como tal, a reflejo de ser la máquina, son las hojas de cinta con las cuales vamos a hacer los cortes en la madera. Entonces sería bueno ver de manera general esta información para que la podamos tener para cuando nosotros necesitemos seleccionar la cinta adecuada para trabajar. Bien, con este dibujo un poco escueto, traté de representar lo que es una cinta. Obviamente una cinta va a ser del diámetro, digo perdón, del largo, dependiendo de la sierra. Pero primero hay que identificar, la sierra cinta puede variar su ancho. Entonces aquí se enlistan los anchos más convencionales que vamos a encontrar, que son desde un octavo, cinco treinta y dos, un cuarto, tres octavos, medio, cinco octavos de pulgada. Y aquí tenemos este más porque podemos encontrar en algunas sierras anchos todavía mayores. Llámese tres cuartos, una pulgada, una y media y hasta dos pulgadas, hablando ya en sierras para cerrar. Luego, dependiendo del ancho de la sierra vamos a poder cortar diferentes grosores de madera. En este caso estamos considerando lo que es la madera blanda en diferentes grosores, ya sea madera, triplay, enchapado o MDF. Para la madera dura sí sería conveniente, ahora sí que retroceder un punto atrás. Es decir, si nos dice que el grosor para cortar la de cinco treinta y dos es de tres octavos, recomendable pasar a la siguiente. Si es madera dura, es decir, si yo quiero cortar un grosor de tres octavos, de preferencia utilizar un ancho de un cuarto, aunque sepamos que es de media pulgada porque estamos hablando solo de maderas blandas. Entonces, ya que hicimos esta aclaración, vamos a ver la información general. Nos habla de los anchos, el grosor de la madera que podemos cortar y el tipo de corte, que es lo que vamos a ver adelante de cómo cortar la sierra cinta. La sierra cinta puede hacer cortes lineales, ya sea longitudinal o transversal, y también podemos hacer cortes curvos, muy abiertos, muy cerrados, ya sea internos o externos. Y eventualmente, dependiendo de la sierra cinta que tengamos, podemos incluso ojear o acerrar, que es ya sacar piezas de madera a un grosor específico. Bien, antes de ver los tipos de corte, debemos de entender lo siguiente. Un corte abierto es cuando la curva que se genera, déjenme cambiar de marcador porque ya me apayó. Un corte abierto es aquel que tiene un radio muy amplio, ¿verdad? Es de radios amplios. Y un corte cerrado es aquel que tiene un radio demasiado pequeño o demasiado cerrado, ¿verdad? Que es una vuelta muy en corto, por así decirlo, es decir, la curva la da de manera muy rápida, mientras que la curva abierta tenemos un margen de apertura. Entonces, eso es una curva cerrada y eso es una curva abierta, independiente de lo que es una curva interna y una curva externa, ¿qué es lo cóncavo y convexo? Que era lo que veíamos, una cóncava y un convexo, ¿verdad? Viendolo así en perfil, aquí tenemos una y aquí tenemos la otra. Eso ya es otro concepto. Para la sierra cinta es importante ver esto. Entonces, vamos a tener paranchos de un octavo de la sierra, podemos utilizar o podemos cortar maderas de un cuarto de grosor y que sea un tipo de corte curvo muy cerrado, es decir, podemos hacer cortes de este tipo, demasiado cerrados y no se recomienda para hacer cortes rectos porque es muy fácil que se viboree, es decir, que el corte quede como que un poquito así en zig-zag, ¿verdad? Que no quede perfectamente recto. Luego, para un ancho de 5.32 nos recomienda para cortar madera de 3 octavos, casi un centímetro y nos habla de curvas cerradas, es decir, curvas que sí sean de diámetros muy cerrados, pero no exagerando. En este caso, más sería acorde a tal tamaño. Ya no podemos cortar piezas, por ejemplo, hablando de un círculo. Con la de un octavo podemos cortar círculos muy pequeños. Ya con la de 5.32 sí se puede, pero ya tienen que ser de cierto diámetro. También esto, a lo mejor es muy técnico, muy dependiente de ciertas marcas de sierras, pero también entra un poquito el criterio de nosotros. Esto solamente es una base para determinar ese criterio. Para el ancho de un cuarto, que es lo que generalmente trabajamos aquí en el taller, es decir, yo trato de no utilizar mucho esos dos y ahorita les explicaré por qué. Es para curvas abiertas, es decir, para hacer este tipo de cortes. Más adelante veremos cómo hacer cortes abiertos, cortes cerrados, cóncavos y convexos, y les diré cómo podemos trabajar con cintas en este parámetro para poder hacer cortes de este tipo. Porque sí se puede, pero ahí entra un poquito de técnica, un poquito de maña, por así decirlo. Nos habla de una media pulgada de grosor y un tipo de corte curvo abierto, que sería algo así. Luego nos habla la de tres octavos, que es la más estándar para las sierras medianas y pequeñas. Nos habla que podemos cortar madera hasta de tres cuartos, que es lo convencional. Y un corte combinado, podemos ya empezar a combinar un poco lo que son los cortes abiertos. Aquí está precisando sólo en abiertos, ¿verdad? Muy cerrados no los categoria, a lo mejor si faltaría añadirle ahí. Y ya un poco ya más de cortes lineales, puesto que ya la cinta al tener un ancho un poquito más considerable, difícilmente se nos puede viborear el corte. Luego el de media, que es, podemos cortar madera hasta de una pulgada, ya es para cortes lineales, tanto longitudinal como transversal. Y el de cinco octavos también es lineal, pero ya podemos cortar madera de hasta dos pulgadas. En los más que les pongo, que era como les decía, podemos cortar grosores mayores, ya más mayores de dos pulgadas, tres pulgadas, cuatro pulgadas. O ya si estamos yendo hacia sierras muy grandes, pues podemos incluso ojear o aserrar como tal la madera. Y el tipo de corte es aserrado, no nos va a quedar un corte totalmente limpio, ¿verdad? Pero podríamos separar la madera como tal. Para eso entraría ese concepto, que ese concepto también puede ser aplicable a esto de los anchos. ¿Por qué? Porque va a existir diferentes anchos, pero con diferentes DPP. ¿Qué son DPP? DPP son dientes por pulgada. ¿Cuántos dientes por pulgada vamos a tener? Generalmente va a existir la de 18, 16, 10, 8 y 6. Entre mayor sea el número de dientes, más fino va a ser, o más seguido van a estar los dientes. Entonces nos va a ser un corte más limpio, sin tanta marca de lo que es la sierra, pero va a ser un corte más lento. Entonces podríamos englobar estos tres como cortes limpios, pero lentos. Y los de 8 y 6 dientes por pulgada vamos a encontrar, o vamos a ver la diferencia, que los cortes van a ser más rápidos, pero vamos a perder calidad de corte. Es decir, el tipo de corte va a quedar más sucio, más marcado. Como les decía, podemos encontrar sierras de 1 octavo, de 18, 16, 10, 8 y 6. O sea, podemos hacer cortes muy cerrados, lentos, pero limpios, o rápidos, pero sucios. Sin embargo, también los fabricantes de un tipo para acá han tratado de englobar estos tres para las más delgadas, 1 octavo, 5, 3, 3 y 1 cuarto, y ya todas en paralelo a partir de la de 3 octavos, ¿verdad? Pero de que existen todos los dientes por pulgada en todas, lo existe. ¿Por qué se ha optado por omitir estos en estos? Porque entre menor diente tengamos, el corte va a ser más brusco, pero va a ser más fuerte. Es decir, vamos a poder cortar más rápido. La cinta tiene que tener un grosor un poco más fuerte. Generalmente las cintas pueden llegar a tener un grosor, ¿verdad? Un grosor de lo que es la cinta de hasta 2 milímetros. Esos 2 milímetros sí o sí los tienen que tener sierras de 8 o 6 dientes por pulgada por cuestión de los dientes, ¿verdad? El dentado tiene que tener un triscado y ese triscado nos va a ocupar un grosor. Generalmente, en este tipo de sierras, al menos estas dos primeras, para poder hacer cortes muy cerrados es mejor que la cinta esté muy pero muy delgada. Entonces, si utilizamos estas con grosores muy delgados, es más fácil que se rompan estas mismas sierras. Entonces, por eso los fabricantes omiten un poco ese tipo de dentado, pero existe. Ahora, hablando un poco de lo que es la ruptura de las cintas, tenemos que también entender lo siguiente. Las sierras cintas, o las cintas de sierra, tienen un dentado en una dirección. En este caso, en este dibujo, los dientes tienen una dirección que van hacia abajo. Es decir, los dientes tienen una inclinación y van todos así. Esa es la posición en la que debe colocarse en la cinta. Es decir, la cinta tiene que girar en esta dirección para que los cortes vayan penetrando y cortando en la madera. Ahora, ¿por qué se puede romper una sierra cinta? Bueno, como les decía en el video anterior, se puede romper desde porque está muy tensada y hubo cambios de clima, porque la doblamos o friccionamos de más, porque quisimos utilizar un ancho muy delgado para cortar madera muy gruesa, o quisimos hacer un corte muy cerrado en una sierra que era para corte abierto. Entonces, esos son los primeros factores. ¿Verdad? Principales para la ruptura de una sierra. Ahora, ¿qué pasa cuando se me rompe una sierra cinta? ¿Qué tengo que hacer? Bien, a lo mejor la manera más sencilla para algunos sería comprar otra. ¿Verdad? Pero pues también depende. Las sierras cintas, dependiendo de la sierra del tamaño, pueden valer desde 100, 200, 300 pesos para sierras pequeñas o medianas, pero también podemos encontrar sierras de 1.000, 2.000, 3.000 pesos, ¿verdad? Y que pues van a ser sierras costosas, ¿verdad? Entonces, ahí entregué un poquito el criterio y por qué esta información es importante. Entonces, existe el método de soldado de la sierra. Las sierras cintas se soldan con una máquina de soldar especial, pero para eso se tiene que analizar el tipo de acero del que están construidos. Y vamos a encontrar tres aceros. El acero dulce, el acero duro y el acero blando. También entra un factor importante aquí. ¿Por qué? Porque se ahorran costos, porque las hacen más factibles y demás cuestiones. Depende del tipo de acero del que esté fabricado. En la actualidad es muy común que se utilice el acero blando para fabricar las sierras de ancho más delgados, para que estas tengan un poquito de flexibilidad y no sean tan duras a la hora de cortar, ¿verdad? Sin embargo, al ser de un acero blando, no quiere decir que se van a romper más fácil. Lo que va a pasar es que si es de acero blando, la sierra cinta, una vez que se rompa, va a ser prácticamente imposible soldarla. ¿Por qué? Porque al ser de un acero muy blando, a la hora de hacer la unión, estas cintas funcionan con una soldadura especial. Esa es su soldadura, pues obviamente va a una temperatura alta. Entonces el acero blando es muy común que al sentir la soldadura que se utiliza generalmente en las sierras, fundan el material y las deshagan. Es decir, en vez de unirse, se empiezan a deshacer y pues obviamente se va haciendo más pequeña la cinta y jamás se puede soldar. Entonces, por así decirlo, podríamos decir que para las cintas básicas, ¿verdad? La de un octavo y la de 532, son cintas que se fabrican en acero blando y son prácticamente imposibles de soldar. No quiere decir que no vamos a encontrar de esos anchos en otro tipo de acero, pero ajustándonos a lo que en la actualidad hay, es muy común eso. Entonces, si vamos a manejar cintas de ese tamaño, lejos de tener los cuidados correctos, pues tener en conciencia que si por algún momento se rompen, pues ya lo más factible es comprar otra sierra que en vez de intentarlo soldar. Luego vamos a tener el otro rubro, que generalmente son estas dos. La de un cuarto y la de tres octavos, que es el acero dulce. El acero dulce, pues es un acero más trabajable, que tiene un poquito de flexibilidad, pero que tiene o tiende a ser muy fácil a la ruptura cuando está sometido a calor y esfuerzo. Que entra ahí un poquito la fricción que les decía que hacen los cojinetes donde pasa la sierra. Si la sierra empieza a tener mucha fricción y al ser tensionada de manera constante, lo que pasa es que la cinta se empieza a tener dobleces y esos dobleces empiezan a generar fracturas. Que a lo mejor la fractura no va a ser instantánea, a diferencia de estas, de acero blando, cuando truenan se separan al instante. Estas empiezan a tener fracturas y se empiezan a debilitar, incluso llega a haber mucha vibración en la máquina hasta que de repente, pum, truena una, dos o hasta tres. Ahí el problema con el acero dulce es que sí son soldables. Sin embargo, generalmente en el acero dulce pasa muy común esto, que cuando se rompen no solamente hay una ruptura, hay dos o hay tres. Entonces, siempre para poder soldar una sierra, entre más soldadura hay que hacer, la sierra va perdiendo fortaleza, es decir, ya no es tan sólida. ¿Por qué? Porque la cinta se trabaja a una distancia, se juntan, es decir, se hace una barra completamente lineal, y esa barra luego se hace un círculo y en esa unión se hace una soldadura. Entonces, generalmente la falla o la ruptura se da en esa soldadura porque pues no es una pieza que se formó de por sí sola, no es una sola pieza. Entonces, cuando se puede romper en otra sección, sí se puede soldar. Pero, si se rompe en varias secciones alternativas, ya va perdiendo solidez. Es muy común, es muy factible que esa sierra vaya a estar quebrándose continuamente. Entonces, sí se va a poder soldar, pero no es recomendable. ¿Por qué? Porque va a ser una sierra problemática. Va a ser una sierra que se va a estar tronando constantemente, porque a lo mejor se truena de aquí, la soldamos, la reparamos, pero ya tenemos dos fisuras que eventualmente van a fallar. Entonces, el acero dulce es muy quebradizo, ¿verdad? Y es muy común que la veamos en estos dos tipos de sierras. Finalmente, tendremos las sierras más gruesas, que es de media en adelante, que son de acero duro. El acero duro, como su nombre lo dice, es un acero más fuerte, más sólido, que por ende también es importante saber esto. Entonces, las sierras de mayor grosor no se recomiendan para cortes curvos, porque es demasiado duro, es prácticamente imposible querer hacer un giro ahí. Es demasiado difícil. Ahí se hace un método de multicorte, que les digo, eso lo veremos más adelante, cómo hacer cortes curvos con otro tipo de sierras que no sean las adecuadas, como tips. ¿Por qué? Siempre traten de seguir estos parámetros o estas tablas para poder saber eso. Entonces, estas sierras son generalmente trabajadas en acero duro, y el acero duro es un poquito, perdón, el acero duro es mucho más estable y más resistente, además de que si hubiera una ruptura, una fisura o un desprendimiento, sería más factible soldarlas y que quedarán adecuadamente. Lo que va a pasar en esas es que entre más veces se va soldando, se va haciendo más pequeña hasta que llegue un punto que ya no pueda ser utilizable, porque ya no va a caber la cinta, pero de mientras se va a poder mantener estable correctamente. Pero eso es un comentario en cuestión de lo que hoy en día se fabrica, porque no quiere decir que no podamos encontrar una cinta de acero duro en cintas más delgadas o de acero dulce en cintas más gruesas. ¿Por qué? Porque también es muy dependiente del tipo de acero para saber cuál va a ser el costo. Una de acero duro es muy costosa, por eso les hablaba de piresis muy altos en algunas, y una de un acero blando, una de acero dulce, son relativamente demasiado económicas. Entonces eso es importante conocerlo a la hora de trabajar en la cierra cinta. Entonces ahorita más adelante vamos a ver pruebas con ella. Vamos a utilizar una cinta, la cinta que trae de fábrica, creo que esta que trae la cierra es de 5.32. Entonces vamos a tratar de no pasarnos tanto de este parámetro, a lo mejor por ahí sí nos pasamos un poquito, pero solamente será un corte muy rápido, un corte del frío, ¿vale? Pero sí hay que tener en cuenta eso, y un poquito de esto también dependiendo de lo que hagamos. Si nuestros cortes curvos son para tener terminación o para un caballo fino, pues sí es recomendable usar de muchos dientes. Si solamente es para dar paso, abrir paso, o hacer trabajos de primera persona, es decir que todavía van a pasar por otro proceso de afinado, pues sí se puede utilizar de más dientes. Yo lo que recomiendo es que siempre estén en medio, es decir, utilizar una cinta con diente promedio, un diente medio, por ejemplo de 10, y utilizar cintas de grosores intermediarios, como es una de un cuarto y tres octavos para los cortes curvos, y tener ahí una gruesa, dependiendo del tipo de sierra que tengamos, para hacer cortes lineales. También entender que no todas las sierras van a tener hasta los anchos más grandes. Por ejemplo, la sierra cinta que estamos trabajando solamente llega hasta tres octavos, o se recomienda solamente llegar hasta los tres octavos. La Krasman que tenemos allá también nos permite llegar hasta aquí. Y sierras más grandes que podemos encontrar en madridas y demás, pues van todavía más abajo, ¿verdad? Entonces, esa es información importante que podemos analizar previo a la selección de una sierra de cinta, ¿sale?